La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que el valor de las exportaciones regionales de bienes creció 20% en el 2022, impulsado por un alza del 14% de los precios y una expansión del 6% del volumen exportado. Así lo señala el Organismo de las Naciones Unidas en un nuevo informe anual dado a conocer hoy por medio de un comunicado de prensa. El reporte Perspectiva del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2022, la Comisión indica también que el valor de las importaciones regionales de bienes aumentó en 24%. Al igual que en las exportaciones, el grueso del aumento del valor de las importaciones regionales obedece al componente de precios. Según el informe, las exportaciones regionales de bienes tuvieron en el 2022 su segundo año de crecimiento a tasas de dos dígitos, tras crecer 27% el año anterior. Sin embargo, al igual que en el 2021, la expansión de los envíos estuvo impulsada principalmente por factores exógenos, que es el alza de los precios de las materias primas, particularmente los combustibles, y no por la capacidad de aumentar el volumen exportado ni de diversificar la oferta exportadora regional hacia nuevos sectores. Las perspectivas del comercio mundial para el 2023 no son auspiciosas. A causa de la persistencia del conflicto en Ucrania, el endurecimiento de las políticas monetarias, la desaceleración de la economía mundial, la crisis energética en Europa y el recrudecimiento de la pandemia en China. La desaceleración y el crecimiento de los principales socios comerciales en 2022 lleva a esperar una marcada desaceleración de las exportaciones de la región en el 2023. Para Noticias 12, Luisa Centeno.